Es una invitación con carácter obligatoria en la cual los compañeros tenían que recibir y firmar como que habían recibido la invitación. Estos saben, por supuesto, que está prohibido en el estatuto. Sabemos que Ponce está muy acostumbrado a no respetar ni el estatuto, ni las leyes, ni las más mínimas, porque no corresponde que él haga una campaña electoral, una partidaria, con los empleados municipales, a costa de qué? De perder su laburo. Entonces seguimos insistiendo. Él sigue jugando con la necesidad de la gente e infunde miedo porque la gente, obviamente, hace poco que ha pasado gente a planta permanente y sabemos que tiene un plazo de 60 días para ratificar ese contrato a planta permanente. Entonces la gente... ¿Crees que juega con eso? Yo creo que sí. Y la gente está pendiente de un hilo. Pero sabemos que si lo leemos entre líneas, sabemos que esto, si es una invitación obligatoria y vos tenés que notificar que la recibiste, consecuencias vas a tener. Porque si te piden tu firma para recibir una invitación, me parece que te está haciendo poner los pies en el plato para él después agarrar y contabilizar a la gente que va. Porque dice que a los funcionarios le ha pedido que quiere tener un mínimo de 60.000 firmas de la gente que asista a esto. Entonces nos parece totalmente en contra de la ley. Está totalmente fuera de la ley lo que está haciendo. ¿Crees que nace de él o crees que ha sido algo desde los funcionarios? Porque es muy burdo sabiendo que esto se iba a viralizar y obviamente afecta a su imagen. Sí, obviamente afecta a su imagen. Nos parece que es muy poco inteligente lo que ha hecho. Y lamentablemente si ha dado esta atribución a algún funcionario o a alguna persona que ha delegado esta responsabilidad, no ha sabido supervisarla. Y entonces esto es algo que lo perjudica, lo perjudica seriamente. Nosotros estamos pendientes de esto. Vamos a comunicarnos con los compañeros que están. y sabemos que lo que sea necesario hacer se irá a hacer y se irá a reclamar por los compañeros si tienen algún tipo de represalia por no asistir a este acto que es totalmente electoral y partidario por las elecciones próximas que se vienen, que sabemos que él va a ser candidato a vicegobernador.